bienvenidos al podcast de over voice 2 este es uno de los problemas que tiene este micrófono que toca ponerlo sobre algo para poder tener altura y lo tengo sobre esta cosita ahí más altito despacito pero se escucha aguantará todo el podcast bueno hoy el podcast número 2 que tengo para ustedes niños es que no importa la herramienta que tenga sino cómo saberla utilizar porque traigo este tema del día de hoy para ustedes es porque en estos últimos días me ha tocado hacer trabajos y por cuestión tiempo no he podido hacerlos yo y he delegado a alguien más pero el cliente al final nunca quedó satisfecho con el trabajo que la otra persona le hizo y ese trabajo fue realizado con las mismas herramientas que yo utilizo micrófono estudio cámara las mismas herramientas pero utilizadas por alguien más entonces ahí cabe el refrán como es el refrán la práctica hace al maestro y si bien hoy en día contamos con herramientas súper bonitas la inteligencia artificial nos mejora las imágenes la voz pero en el mundo real los clientes quieren un trabajo real si bien para jugar equis situación un meme varias cosas no se puede utilizar la inteligencia artificial pero todavía estamos bajo nuestra ventaja que hay clientes que quieren algo tangible algo que se pueda tocar y en esa función nos encontramos nosotros posiblemente ya en tu futuro o ya en este presente que estás viendo este vídeo ya las cosas han cambiado y desde ese momento donde yo estoy las cosas si han cambiado editar vídeos reproducir voces a pesar de que no sean un locutor y no requieran de un locutor como yo hacen transcripción de texto audio para poder hacer una que otra publicidad no inclusive podríamos decir que hacen mejores trabajos que nosotros pero en cuanto a muchas cosas pero no tanto en la calidad entonces regresando al tema estos clientes les hizo el trabajo el compañero que le hizo el trabajo pero ahora me dicen yo quiero que tú lo hagas y bueno estoy tratando de buscar el tiempo necesario para poder darle a ellos posiblemente un poco más de noche de lo normal que atendería a alguien pero para poder cubrir con la necesidad de ese cliente reflexión en este punto puedo tener el mejor micrófono del mundo puedo tener la mejor cámara del mundo pero si no sé cómo utilizarlo de nada vale ya les había mencionado este este vídeo está siendo grabado con LUT o con LOCK en SLOCK 2 este es el vídeo sin retoque si yo le diera a alguien la cámara en SLOCK y pase sus archivos a la computadora cuando los vean la computadora las computadoras así como estas de casita no saben interpretar ese color por tal motivo se va a ver todo como estás viendo ahora como me estuviste viendo en estos últimos segundos pero como nosotros sabemos que es un SLOCK 2 aplicamos en este momento corrección de color y esta es la diferencia pero si hay otra persona que utiliza la misma cámara pero no tiene estos conocimientos no va a conseguir los resultados tal como te lo estoy mencionando ahora este es un podcast súper pequeñitos no importa la herramienta que tengas sino cómo utilizarla eso que quiere decir que si hoy no sabes mucho de algo pues práctica la práctica hace al maestro volvemos al refrán la práctica hace al maestro si quieres tú tener una voz fea que es la típica de siempre pues práctica 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 si no puedes solo busca ayuda yo en mis momentos cuando tengo espacio tiempo pues ayuda a personas a formarse en temas de adicción respiración locución y otras cosas más que van necesitando y que yo en mis capacidades puedo ayudarles porque también tengo deficiencias nadie es perfecto en este mundo así que te invito a suscribirte al canal ya pasamos los mil eso estamos aplausito para ustedes muchas gracias por suscribirse al canal y este es el segundo podcast que te hemos entregado en la casilla de comentario recuerda que puedes escribir y decirme o ver habla de este tema o ver quiero conocer esto bueno si no llegas a conocer el tema que me planteas lo investigo y lo hablamos en el otro podcast te parece que te parece que la gente que hubo intentado dejarlo con cow protección de cálculos que se conocen y creo que te parece que no y no sabes si te parece que tienes que ver bor tidak aversion y si Gracias por ver el video.